El mundo, el mundo, para los dos, dime cómo te sientes He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres Si perdí eso me ha hecho grande, si no te habrás de quien soy, yo le entrego mi corazón, si aún lo quieres Te voy a esperar, te voy a esperar, si no estás se detiene el tiempo, si no estás por siempre Te voy a esperar, si no estás se detiene el tiempo, te voy a esperar 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 No he dejado de crecer, nunca me he olvidado de soñar En el momento que te vi, descubrí la electricidad He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres Si perdí eso me ha hecho grande, si no te habrás de quien soy, yo le entrego mi corazón, si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré, siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé, volaré, cumpliremos los sueños juntos No, 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 no te vayas Ven regresa Te voy a esperar No, 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 no Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar